Tal vez me pude haber subido ahí. Vale. Estación central de Krat. Ay, no, estos no me gustan. ¡No me gustan! El grito. El billete para el tren a las... A Saint Marianne. Tiene manchas de sangre. Escuche el... A un bicho. A ver. Cingao. Cingao. Tarde. Voy ya. ¿Te sientes eso? Un efecto de amplificación. Viene de la estación central central. Me pregunto si los alchemistas están explorando algo de nuevo. Por favor, investigue esa área. Ok, Ada Azul. Si era el Ada Azul la que me hablaba, ¿no? Es donde inicia el juego. Ah, mira, por eso no puedo regresar al acto 1. Porque se convierte en el acto 8. Ok. Vale. Otro atajo. Voy a ver la resistencia. Quiero ver a dónde me lleva este atajo. Y... Me lleva aquí, mira. Ah, tengo que entrar al... A la estación. ¿Cierto? No sé a dónde tengo que ir. Vengo de acá. No sé. Crucé ahí. Bajé aquí. ¡Rayos! ¿A dónde tengo que ir? En teoría era ahí. Pero ahora no sé a dónde tengo que ir. Pero ahora no sé a dónde tengo que ir. Me vuelvo a meter acá. Igual y hay una salida, ¿no? No sé. Bien. Chinga agua. Ok. No hacer eso. Parece que no. Parece que no. En cuanto al niño. Entonces... ¿Era un niño de verdad que me convirtieron en marioneta? Puede ser. ¿Qué va a hacer por acá? No hay otro. A ver. Ajá. No vi estas escaleras. Perfecto. Vamos por acá. No vi estas escaleras. Vamos. uh Eh... Operación, Ech-a. Muy bien. y las marionetas te das cuenta que están infectadas con petro necrosis y las marionetas te das cuenta que están infectadas con petro necrosis subimos por ahí o venimos venimos por acá y 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 pero la he cagado vale hay que ver si hay enemigos alrededor parece ser que no es y y y y y y y y y cambia de forma su brazo y 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 la vieja de legión vale puede que éste no vuelva a salir verdad uf ok mira vamos a agarrar esto targazer bien allá arriba y acá afuera y y y es que no lo no lo tarjetí y por eso vino para acá y no para el otro lado está ahí salta me curo ok arriba no se puede no se puede ir voy a curarme y voy para el otro lado para acá ya le quería pegar cuento de los tres hermanos de la torre del taller falta la primera parte así pues en crack vivían un técnico que cree que creó a los tres amables hermanos marioneta un alquimista que insuflo vida a las marionetas y un acechador que rectificó a las marionetas defectuosas los tres hermanos construyeron la torre del taller para los artesanos y crearon unas marionetas excepcionales era como si las marionetas marionetas estuvieran vivas las buenas ayudaban al pueblo de crack y se esforzaban al máximo bailaban y cantaban toda la felicidad y la alegría inundaba los corazones se decía que todo era gracias a los tres hermanos los tres grandes hermanos fueron felices y comieron perdiz es un perdiz te vendes te vendes ay no ay que mal ay que mal se ha ido he hecho creo que es el momento de encontrar su deslizamiento terrible había otro camino no verdad ah no no hay otro camino ok es por aquí ah no me cambié que pasó A la madre, bien me pudo avisar, ¿verdad? Parece que es ergo, ¿verdad? Esto se va a poner intenso Wow, esto era la base de transporte de transporte de trabajo cerca de la estación central Quizá es por eso que los puppets estaban tan malditos en atacar el lugar durante la frenzía Pero no lo vi yo mismo, no sabía la escala de todo Así que añadimos ese cajón a nuestra lista de tránsito y bizarros acontecimientos en Crot Y seguimos moviendo Wow, esto va a estar complicado Uh oh La disrupción me está subiendo Wow Esos cristales Son de disrupción No me acordaba que la disrupción me mataba de un hit Incluso estoy pensando reiniciar mis estadísticas y ponerme más daño, mucho más daño ¿Qué es eso? No hace tanto daño, pero hace retroceder Y eso no está chévere ¿Dónde está el otro? Escucho a otro Ah, ya lo vi Son... Ah, estos son... Parecen humanos, ¿verdad? Déjame pongo El amuleto A humanos ¿Cuál era? Hermanos es esto Oye, no son tan difíciles de matar y dan bastante ergo Y hay dos Tres No, tengo que esperarme Siempre olvido que tengo que esperarme, ¿sabes? Un cargador de legión Un catalizador de fábula Fáciles de matar estos ¿Quieres ser técnico a taller? Manual básico para técnicos del taller Subtítulo ¿Quieres ser técnico del taller? Manual básico para aspirantes Ninguna otra urbe del mundo actual ha recibido más atención que Krat La ciudad de las marionetas Cuando el todopoderoso UV la visitó Solo era una pequeña población pesquera Sin embargo, gracias a la industria tiritera Krat ha experimentado un cambio glorioso en los últimos 30 años Sus marionetas ahora son célebres por usar una nueva tecnología que deja en pañales a la de la competencia La cuestión es que como solamente el ergo solamente se puede conseguir en Krat Es el único lugar donde se consigue Por eso es que estos ingenieros llegaron aquí y los alquivistaron Las marionetas del taller son complejas como los humanos ejecutan las órdenes de su amo De una forma tan natural que la gente se pregunta si tienen alma Muchos competidores han intentado recrear esos corazones mecánicos tan especiales del taller Pero todos han fracasado en el intento La diferencia entre sus capacidades es abismal Algo que confiere ventaja al taller de Krat es el monopolio del ergo La piedra de poder especial y las habilidades para optimizar su eficacia Pero los comienzos del taller no siempre fueron fáciles Su historia comienza con un artesano legendario Cuyas notas son manuales magníficos para los aprendices El legendario artesano G Conocido por todo técnico que se aprecie En la siguiente página repasaremos sus logros omitidos Vale ¿Quiénes son V y G? Los han estado mencionando bastante últimamente Vale No vi esta escalera, ¿sabes? Ya regresaré Tal vez Ok Quema Y explota Vale Vale Tenemos una escalera aquí Vamos a revisar primero que hay por aquí Otra escalera No hay nada No hay loot Dame el disco, ¿no? Ok Subo o bajo Subo Eh, yo creo que mejor bajo, ¿verdad? Bueno Hola Buenas tardes No, mames No tengo ergo No tengo Cosa Ah, ok Ahí da un gran paso Lo esquivo No, la cagué Me ensarto Ala Que hostil No, huevo No quieres pegar con el shit Si me daba eso me mataba ¿Por qué cambió? ¿Por qué no se cura? Se dividió Ah, no tiene mucha vida Nooo Casi lo mato No, no tiene mucha gente No, no hay nadie No, no tiene nada La parte de abajo No pasas No, no hay nadie No, no hay nadie No, no hay nadie No, no hay nadie Por loba No hay nadie No hay nadie No, no hay nadie Si Bueno Cayó Cayó